Hola, en junio he presentado 24 candidatos de los 28 años que tiene la equipa. Tenemos hasta el 25 de mayo que son las elecciones internas para conformar los demás candidatos y ya venían a ser los candidatos a la experiencia. ¿Qué los motiva a lanzarse para la municipalidad provincial? Trabajar con nuestra equipa. Queremos que la equipa sea una equipa moderna. He tenido oportunidad que con el fútbol, haber viajado a diferentes países y conocer ciudades. Guayaquil es la segunda ciudad de Ecuador. Medellín es la segunda ciudad de Colombia. La equipa es la segunda ciudad de Perú. Pero comparando Guayaquil, Medellín y Arequipa, estamos muy lejos. Queremos llegar a esos niveles de ciudades. Bueno, ¿cuáles son los cambios que debería tener Arequipa para que sea una segunda ciudad? Mejoramiento y construcción de nuevas pistas, autopistas, pistas aéreas como hay en otros lugares. Segundo, el transporte masivo. El transporte masivo es el éxito en muchas de estas ciudades. La seguridad, darle la seguridad a toda la población para que pueda. Y finalmente, el turismo, apoyar el turismo. El turismo es muy importante para que también pueda ser cargada como una ciudad importante. ¿Usted piensa continuar con el sistema integrado de transporte, mejorarlo o cambiarlo? Vamos a revisarlo. Tengo conocimiento que tiene algunas falencias. Vamos a revisarlo. Y en función de eso, vamos a ver qué se tiene que hacer. Pero ya está varios años este proyecto y no avanza. Sí, este proyecto viene desde el mundo cuando nos tocó conocer quién fue el alcalde. Por eso te digo, ahí viene un elemento. Este es un proyecto obsoleto que hace más de 12 años que se había plagiado. Y vemos que revisamos si está adecuado al crecimiento de la gran empresa que ha tenido la ciudad de Arequipa. Ahora, el tema económico es el tablero de Aquiles de todo gobierno municipal y regional y también de los alcaldes. El 80% se va en pago de servicios, mantenimiento del municipio. Solo queda 20% para obras. ¿Qué hará usted con ese 20%? Eso significa hacer gestión. Si nosotros nos sentamos a esperar solamente fondos, como es el caso de un dinero y los diferentes fondos, no vamos a hacer nada. Tenemos que hacer proyectos y enviarlos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al Ministerio de Ciencias, al Ministerio del Interior, donde hay fondos concursales que nos van a dar una solución. Segundo, tenemos empresas que podemos trabajar con el concepto de las APT para poder hacer obras en beneficio de la ciudad. Gracias.